Muy buenas amigos del cromo, bienvenidos a Don Cromito y Cromañón Yo soy Cromañón y estoy aquí para intentar entreteneros un rato con mis muñecos, mis cromos, mis colecciones y mis historias Venga, empezamos Bueno, pues empezamos la semana y lo que vamos a hacer hoy es abrir 8 sobrecitos que tengo aquí 8 sobrecitos de Adrenalin, de la temporada 21-22 Ha salido la pequeña lata, ya os lo dije, tengo que pasarme por el kiosco a comprarla, no he tenido tiempo estos días Ya la veremos, no os preocupéis, ya hay gente que la está abriendo en otros canales, así que seguro que ya la habéis visto Y aquí pues la abriremos también, pero tengo que... a ver si hoy lunes puedo pasarme ya por ella y bueno, pues próximamente podemos verla De momento vamos a seguir con la colección, con estos 8 sobrecitos, a ver que suerte tenemos, a ver si nos sale algún jugador de la real A ver si tenemos suerte y nos sale algún momentum de esos que todo el mundo está buscando y que parece que son los más complicados de conseguir Y bueno, pues vamos a ver que es lo que sumamos a la colección Así que venga, vamos a lo interesante, a la apertura de los sobres, venga, vamos a ello Bueno, pues son, como ya os he dicho, 8 sobres Así que venga, vamos a ir abriendo, rapidito, a ver que suerte tenemos Bueno, empezamos con el primero Vamos a ver A ver si os voy a sacarlo, como siempre Mis problemas para sacar los cromos de los sobres, bueno, aquí están Venga Empezamos con los básicos, a ver el primero Oscar Gil del Español, bien, no me suena tenerlo Arambadri del Getafe Gerard Moreno del Villarreal Ratic del Valencia Bueno, tenemos por aquí la letra N Esta, bueno, no es de las que me falta Tenemos cartita ídolo de parejo en el Villarreal Buena carta No la tenía Y vamos con otra especial Que es la Intocable De Pechela en el Betis Bueno Sabéis que este año las Intocables son muy chulas, eh Muy chulas Bueno Vamos con el segundo sobrecito De momento, ningún portero Y como no Ningún jugador de la Real para seguir en racha Bueno, vamos a ver Bueno Dejamos aquí el sobrecito Vamos Primera básica Alderete del Valencia Fernando del Sevilla Bueno Pues ya tenemos el primero de la Real Valencia El otro día nos salió un cartita especial Pues esta es su básica Perfecto Ya tenemos uno de la Real Sociedad Bueno Jordán Del Sevilla Claudio Bravo En el Betis Bueno, un porterito Bien Y vamos con la especial Que es De Jong Supergrad En el Barcelona Vale Siguiente sobrecito Vamos a ver Vale Pues vemos por ahí Otro portero Le compré En el Atlético de Madrid Creo Creo que esta ya la tenía Creo que ya la tenía Bueno Sergio Roberto En el Barcelona Cristian Tello En el Betis Creo que esta también es repetida Jeremy Pino En el Vía Real La letra L Bueno Escudo del Rayo Vallecano Ya os dije que este año Los escudos Las cartas Con el equipo Y eso Pues me gusta el diseño Me gusta más que estos años Y Defensa El defensa de la Leti Bravo O sea Vivian En su carta Bravo Vivian Bueno La Leti Pues perfecto Esta cartita especial Que no teníamos Vale Vamos con el siguiente A ver Carcelen Del Cádiz Cartita básica Tapia Del Celta Este creo que Puede ser que lo tuviese Laul Guti Del Elche Perdón Me voy llorando sin voz A estas horas de la mañana Miguel de la Fuente Del Alavés Bueno Otra letra La R Carlos Soler Del Valencia Y cartita especial Intocable De Diego Carlos En Sevilla Esta puede ser Que también la tuviese Podría ser Bueno Pues vamos A ver El siguiente Bueno Dan Yuma Del Villarreal Simón Navarro De la Vez Raul García Del Atleti Que la verdad Que tuvo un partido Bastante calentito En la Copa del Rey García Savic Del Atlético Madrid Bueno Otra letra Edgar Del Alavés Y Cartita Ídolo De Ter Stegen El portero Del Barcelona Bueno Buena carta Por mi colección De porteros La tenía esta De Ter Stegen Así que Perfecto Vamos con otro Sobrecito Vamos a ver Mario Hermoso Cásica básica Del Atlético de Madrid Sergiño Des De Barcelona El americano Bueno Que no está muy claro Si No sé Que iba a continuar Las próximas temporadas O Bueno Fekir En el Betis Gran jugador Fekir Sanze De la Leti Escudito Del Elche Y Cartita Diamante De Fer Niño En el Mallorca Vale 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 Aquí Siguiente Sobrecito Tira Tira Básica De Sabeldich Del Rayo Vale Torro De Osasuna Abdon Del Mallorca Bueno Pues cartita Del Capitán De la Real Sociedad Hoy Arzabal Perfecta Esta carta Que no teníamos Pues muy bien Ya llevamos dos De la Real Sociedad No está mal No está mal Para la media Que solemos sacar Así que no nos vamos a quejar Bonita carta De Mikel Hoy Arzabal Perfecta Cartita que se viene A la colección Otra letra De verdad que no están saliendo Bastantes letras Escudo del Álaves Y bueno Pues la cartita De Barranetxea Diamante En este caso No va a haber cánticos Que ya hemos sacado Un par de ellos Tampoco vamos a aburrir A la gente Y esta carta De todas formas Es repetida Porque ya la tenía Esta cartita Diamante De Barranetxea Bueno De todas formas Me viene bien Para una idea Que tengo en la cabeza Ya os iré contando Más adelante Y bueno Pues esta cartita repetida Y vamos con el último De los ocho sobrecitos Que abrimos hoy De Adrenalin 21-22 Ya os digo Que me tengo que pasar A por esa lacita Y seguramente A por algún Sobre Premium A ver si conseguimos Alguna firmada Que ya me dijeron Que si las hay Estaba equivocado Pensaba que no había firmada Y ya me han dicho Que si hay Bueno Cartita de Griesman En el Atlético de Madrid Yeray En el Atlético de Ailbao Rulli En el Villarreal Bueno Pues buena carta Para mi colección de porteros Porto A En el Real Madrid Creo que es repetida Esta creo que es repetida Bueno Vamos con Cartita Ídolo De Moncayola En los Asuna Gran jugador Y diamante De Nico Melamed Del Español Que esta también Puede ser Que sea repetida Bueno Como ya sé Que os gustan Los códigos Os voy a dar Algunos de ellos A los más rápidos Ahí tenéis uno Aquí tenéis otro Otro Bueno Ahí los lleváis Para los más Los más rápidos Ahí tenéis Unos cuantos Codiditos Tampoco vamos a alargar esto Así que bueno Pues esto Lo ha quedado La apertura De estos 8 sortitos De Adrenalin XL Bueno Pues eso es lo que ha dado De sí La apertura De hoy Hemos sacado Bueno Pues son 5 porteros El de 5 Sí 5 porteros El de Courtois Yo creo que es repetido Así que contaremos Como 4 Y el de Le conté Del Atlético de Madrid Me parece que también Tengo el de este año Así que igual son 3 Nada más Pero bueno Hemos sacado 3 porteros 2 jugadores de la Real Sociedad Que no está mal Más o menos viene a ser la media De lo que solemos sacar Aunque últimamente No habíamos sacado ninguno Unas cuantas cartas básicas Que tendré que hacer el cuento Y bueno Y las especiales De las cuales Bueno También había alguna Alguna que creo que está repetida Pero bueno No hemos sacado ningún momentum De esos Seguiremos intentándolo Tengo más sobre 6 para abrir Así que seguiremos probando Bueno Y ahora vamos Pues ya sabéis A la segunda sección del canal No sé Todavía no me habéis puesto Ningún comentario No sé qué os parece Pero bueno De momento Dejamos aquí la sección Y vamos viendo qué pasa Así que vamos a Proyecto Funko Bueno pues el vídeo este Que estáis viendo Se ha grabado El domingo Primera hora de la mañana Primera primera hora Es más Todavía no son Ni las 8 de la mañana Cuando estoy grabando este vídeo Entonces bueno Solamente he tenido Ya sabéis que la impresora Me llegó el jueves a la tarde Solamente he tenido Un par de días Para hacer algunas pruebas Estuve salseando con ella El viernes Y ayer sábado Pues también estuve Haciendo algunas cosillas Cada impresión supone 7-8 horas No sé si ya os expliqué Que esto es una cosa Que sea rápida Entonces bueno Tampoco he tenido mucho tiempo De hacer pruebas Pero sí os puedo decir Que por lo menos Estoy más contento Que con la otra Porque aparte De que calibrarla Es más fácil Todo el sistema Es mucho más sencillo Voy consiguiendo cosas Voy consiguiendo cosas Aquí tenéis Estos dos Bueno Supuestamente era un Mini Goku Que me bajé de internet La primera prueba La paré yo La paré yo Porque pensaba Que no estaba imprimiendo nada Y fue error mío Le di continuar Y yo pensaba Que el hecho De que no hubiese continuado Con los bracitos Y con la cabeza Era el problema De que yo le había parado La impresión Pero bueno Parece ser que no Porque he vuelto a hacer la prueba Y ha salido igual Entonces me he dado cuenta De que el archivo No contiene Bueno pues Para los que no entendéis De esto No os voy a meteros En cosas demasiado complejas Pero bueno No tiene unos pilares Vamos que el archivo No está bien estructurado Y por eso No se ha creado bien Pero bueno Por lo menos tenemos la prueba De que algo imprime Algo es sacado Mal hecho No está terminado ¿Vale? No Pero ya sabemos Donde van los fallos Los fallos es del archivo Y no de la impresora La impresora Esta en este caso Imprime perfectamente La figura Se viene a su placa Va imprimiéndose Bueno Desde luego Estoy más contento Porque Aunque no he conseguido Nada así Propiamente dicho Que os puedo enseñar Y decir Mira Tengo ya este funco Pues no No he conseguido nada Pero vamos consiguiendo Vamos progresando Algo es algo Ahora tengo que ir aprendiendo Y pues eso Limando pequeños detalles De como son los archivos Y que es lo que cabe Lo que no cabe En la impresora Pero bueno Algo ya hemos conseguido Así que Ya estoy más Más contento Aquí he visto algunas imágenes De como Como la impresora Ya ha construido algo Así que bueno Algo avanzamos Y ayer a la tarde Lo que sí hice Fue Bueno No tenía mucho tiempo Y le mandé a hacer Una pequeña figurita La tenéis aquí Es muy pequeña Es más pequeña Yo creo que será Del tamaño De una moneda De dos euros Fueron Más de dos horas y media De impresión Ya lo veis Tiene mucho detalle Pero es muy pequeñita Ya veremos Si soy capaz de pintarla No lo sé No lo sé Si voy a ser capaz de ello Porque es muy pequeñita Ya a uno La vista no le da para tanto Pero bueno Por lo menos Ya hemos hecho algo Pequeñito Pequeñito Pero bueno Ya vemos que Le voy cogiendo el truco A la impresora Que podemos hacer cosas Ahora la cosa es Ir avanzando Ir haciendo Pues bueno Como tengo ahora mismo Que está imprimiendo Vamos a ver si lo hace Y estoy intentando Imprimir Construir El cuerpo de un fungo Ya veremos A ver si soy capaz Bueno Eso por un lado Y luego por otro lado Tenemos aquí El fungo que os dije De Fernando Simón Ya está pintado No sé que os parece Si realmente Pues podéis identificarlo O bueno Ahí tenéis la imagen De cual sería el modelo Como ha quedado Y como debería quedar Y bueno Pues vosotros Decidme Si ha quedado demasiado cutres Y bueno Este ya os dije Que este no lo he hecho yo Este lo ha hecho Mi tío Con una impresora De filamento de plástico Lo que pasa Que luego se le ha dado Un baño de acetona Y luego pues yo lo he hecho Lo he pintado Lo he pintado Y bueno Hemos conseguido Este resultado Que yo creo Que mal Mal del todo Mal del todo No está Así que bueno Lo dejamos por aquí A ver si consigo Se mantenga aquí ¡Uy va! Bueno Ahí se queda Bueno pues Ya veis Que poco a poco Voy progresando Ya os iré informando De a ver Que adelanto Consigo Si consigo Crear ese fungo Que es lo que estamos buscando Y bueno Pues poquito a poco Por lo que veo En los tutoriales Que hay en internet Bueno pues La gente lo hace De manera muy sencilla Yo por las prácticas Que llevo estos días Con estas impresoras A ver Fácil fácil Bueno Tiene su misterio Tiene su cosilla Y ya os digo Que yo poco a poco Estoy aprendiendo Y bueno Pues espero Espero conseguirlo De todas formas No os preocupéis Porque os tendré Aquí Informado de todo De si lo consigo Si no lo consigo Y de qué resultados Obteremos Así que nada Pues dejadme algún comentario Que es lo que os suelo decir A ver que os parece esta sección Si queréis que la elimine Y haga otros vídeos aparte O la mantengo aquí Y os parece curioso Ver cuáles son mis progresos Con estas nuevas andaduras Bueno pues Por lo demás Por lo de siempre Si os ha gustado el vídeo Dadle like Suscribiros Si no estáis suscritos Que es gratis A ver si crecemos un poquito más Y nada Nos vemos en unos días Con alguna otra cosita Venga Hasta pronto